... A ver, yo creo que frente a la pregunta que usted hace, frente al tema del paramilitarismo... Bueno, hermano, estamos listos, pues. Y algunas andan... Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia. Un campesino bueno de machete, de achay y asador. Aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra. Él lleva una bandera de paz en el corazón. Sí, dije... ...sobre la intervención de Estados Unidos en el país. Claro. Ay, pa'l pueblo americano, hice esteso en hermano, apoyado en la culata del fusil, escribo estos versos de amor. Son versos bolivarianos los que escribe mi mano, versos de amores que matan los odios malditos del yanqui opresor. En este país... Aquí se está definiendo algo muy importante para el país. O sea, en el caso nuestro, sé que ahí se está dando todo por la paz. A nosotros no nos inspira otra cosa distinta, sino que el amor al pueblo. Y ese amor por el pueblo no es otra cosa distinta que pensar en la paz. Más la guitarra. Y me gusta más la guitarra. Sí. Claro. Y yo lo que pienso es que nosotros los colombianos no tenemos más remedio que querernos. Y listo, y que los gringos sean los gringos por allá, pero que no nos frieguen más la vida a nosotros aquí. Si nosotros los colombianos nos estamos matando entre los colombianos, no es algo que nos nazca propiamente aquí a los colombianos, sino porque nos los ha infundido el imperialismo norteamericano. Corra, corra, general, corra que ahí viene la FARC. Corra, general, boné, que la FARC lo va a coger. Corra, corra y corra duro, vaya al baño y limpiece. Con el bombazo de ese día quedó al testudo su moral. Con el bombazo de ese día quedó al testudo su moral. El flamante general ahí mostró su cobardía. El flamante general ahí mostró su cobardía. ¡A las cámaras, a las cámaras! ¡A las cámaras! ¡A las cámaras! ¡Abrazo! ¡Abrazo!